¡Muy buenas hijos del mal! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. ¿Y qué tal? ¿Visteis el Summer Game Fest? ¿Os gustó algún videojuego? Bueno, yo le pongo un 7,5. La verdad es que me sorprendió. Hubo algunas sorpresitas. Tuvo un buen ritmo. Y hay que decir que hay bastantes juegos que valen la pena. También hay que decir que hubo publicidad asquerosa y también algún que otro videojuego que realmente no vale ni la pena destacarlo. Así que chicos, empezamos el video con los videojuegos que realmente sí creo que valen la pena a lo largo de este año y principios del que viene. Así que chicos, hijos del mal, dentro video. Y antes de empezar con los juegos del Summer Game Fest, hay que decir que recientemente se ha filtrado una información que ya es verídica. No os pongo imágenes porque me pueden funar. Y es que se filtra el trailer y fecha de lanzamiento de Persona 5 Tactica, que es un videojuego de corte clásico, RPG clásico, de tablero, como yo suelo decir, que llegará el día 1 a Game Pass. Y también ya está confirmado ese Persona 3 Reload, que por el visto tiene mucho que ver con el Persona 5. Le han pegado un lavado de cara y se parece mucho más al Persona 5, que para mí es de agradecer, ya que el Persona 3 Reload es un poquito lento. Así que ya estos dos videojuegos están confirmados que aparecerán en el Xbox Showcase. Así que estamos de celebración. El primero que os recomiendo, que se enseñó ayer, es Sonic Superstars. Ha anunciado Sonic Superstars, un Sonic con aroma a clásico. SEGA ha anunciado un nuevo Sonic completamente distinto a Frontiers. Vuelta al 2D y con la posibilidad de jugarlo en cooperativo con amigos. Me gustó muchísimo, muy colorido. El estilo gráfico que tiene, me recordó mucho a ese Zelda Link Awakening. Ya sabéis, ese lavado de cara que tuvo. Parece un poco como si fueran personajes de animación de Pixar. Y este juego se lanzaría entre septiembre y octubre. De momento no hay una fecha concreta, pero saldría entre septiembre, octubre, yo creo que también noviembre. Estaríamos ahí, ¿no? Yo creo que entre septiembre y noviembre serían las fechas adecuadas para este videojuego. Precioso. Sin duda, uno de los que está más que recomendado. El siguiente videojuego recomendado, y de hecho fue una alegría verlo. Like a Dragon Gaiden. Gaiden, este videojuego se mueve más o menos entre Yakuza 6, Yakuza 7 y el nuevo Yakuza 8. Es como si fuera el puente, ¿no? De hecho, todo lo que ocurre, ocurre más o menos en lo que es en los eventos que ocurrieron en el Yakuza 7. Juegazo. Estrena gameplay y confirma fecha de lanzamiento. Este videojuego, que además su estudio está en plena forma, sin duda, porque los juegos de Like a Dragon, de los Yakuza, son juegazos, son juegazos. Si no lo habéis jugado ninguno, os lo recomiendo, sin duda. Saldría para el 9 de noviembre. Así que chicos, por lo que estáis viendo en imágenes, sin duda, es otro de los que os recomiendo que tengáis apuntado para la compra. Brutal. Tercero, tercero que os recomiendo. Es muy bonito. Y además es de Akira Toriyama. Ya sabéis, el creador de Dragon Ball. Sunland, de Akira Toriyama, tendrá su propio videojuego. Este es su primer tráiler. Como estáis viendo en pantalla, es precioso. Además tiene el Toki Toriyama, pero por todos los lados. De hecho, muchos de los enemigos que aparecen en pantalla me recuerdan mucho a Dragon Ball. Obviamente es imposible no compararlo. Y os comento, el protagonista es Belzebub, el príncipe de los demonios, que se une a un sheriff humano llamado Rao. Y a un viejo científico llamado Lao. Para buscar una fuente de agua oculta. Juegazo de explorar en los desiertos, de manejar diferentes vehículos, combatir con humanos y máquinas. Y de momento no tenemos fecha. Pero yo creo que este videojuego es un videojuego de invierno. Es un juego de invierno. Así que seguramente lo tengamos a finales de este año o principios del que viene. Pero bueno, ya sabéis, Sunland, apuntarlo, otro juegazo. Otro de los juegos que os recomiendo de anoche, por lo menos para mí, es Vanisher Ghost of New Eden. Ya tiene ventana de salida y estrena nuevo tráiler. Bueno, ventana de salida, no tenemos ningún tipo de fecha. Pero este videojuego se dice que se lanzaría a finales de este 2023. Y por lo visto, vamos a poder compaginar diferentes estados. Es decir, estado espiritual y el estado terrenal, más físico. Y poder compaginar los combates intercalando estas dos dimensiones. Me parece muy interesante. No sé si el nivel narrativo estará a la altura. Pero de momento tiene mi aprobado. Así que también apuntarlo. Vanisher Ghost of New Eden. Tiene buena pinta, la verdad. Y ojo con este. Ya tenemos fecha de Alan Wake 2. Si no habéis jugado el primero, no sé a qué estáis esperando. Es un juegazo. Lo han sacado ya remasterizado. Lo han sacado de mil formas. Es un juegazo que tenéis que jugarlo. Este Alan Wake 2 aparecerá el 17 de octubre de este año. Y por las pintas que tiene, hemos pasado un poco de ese Alan Wake más de suspense. Un poco de miedo. Pero ahora es un Alan Wake 2 que parece, yo que sé, un juego de terror. Es un juego de terror. Me ha recordado un poco al Resident Evil 2. Tiene esa esencia. Y de hecho, yo creo que Alan Wake 2 está muy estimulado por ese Resident Evil 2 remake. Creo que tiene, o ha cogido, o ha absorbido algunas mecánicas y se ve espectacular. Alan Wake 2, sí o sí, lo tenéis que comprar. Es una maravilla. Ojo, si os da miedo este tipo de videojuegos, obviamente no comprarlo. Porque este Alan Wake 2 tiene mucha más dosis de miedo, de terror. Entonces yo no lo recomiendo si os asusta cualquier tipo de juego así. Pero, juegazo. Otro de los grandes, que por cierto aparecerá día 1 en el Game Pass, es Life of Pi. Presenta su fecha de salida y ya lo puede jugar en Xbox. La demo. Puede jugar la demo, ¿vale? No el juego. El juego saldría el 19 de septiembre. Tendremos este juegazo de toques Soul. Es como un Dark Souls, pero mucho más fácil. Ahora sí, el diseño artístico es de locos. El diseño artístico es de locos. La ambientación, la banda sonora. Es un juego que si os da miedo iniciaros en los Dark Souls, por su complejidad, por su dificultad. Yo creo que en Life of Pi, las mentiras de Pinocho, es un videojuego, yo diría que inicial para esas personas que nunca han tocado un Dark Souls. Así que chicos, este juego, este juego, este Souls-like, juegazo. Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1. No hay más que decir. Yo, a pesar de que no soy muy amante de los juegos de lucha, creo que se quedaron un poco estancados. Con este Mortal Kombat 1, que aparecerá el 19 de septiembre, me ha llamado bastante. Incluye algunas mecánicas muy interesantes. Gráficamente es espectacular. El diseño artístico, los escenarios, los efectos, todo. Y es que incluso los Fatality, lo han modificado. Le han dado una vuelta de tuerca. Le han dado otro enfoque, mucho más detallado. Todo lo que ocurre en el Fatality, me parece una maravilla. Sin duda, Mortal Kombat 1, va a ser uno de los grandes de este año. Tenemos por fin la segunda parte de ese Final Fantasy VII Remake. En este caso es Final Fantasy VII Rebirth. Después de no sé cuánto tiempo. Y se lanzaría a principios de 2024. Con dos CDs. A ver, yo lo recomiendo. Básicamente porque a mí el remake me encantó. Pero ya no me gusta tanto que tarde demasiado en sacar las partes que faltan. Y mucho menos que saquen la segunda parte en dos discos. ¿Te está diciendo que el juego va a costar ciento y pico de euros? Yo espero que no. Que tenga más CDs no tiene por qué ser más caro. Antiguamente comprabas un juego con dos CDs, incluso cuatro CDs. Es verdad que era una instalación. Igualmente habrá que estar atentos a ver lo que dice Square Enix. Pero obviamente, si os gustó mucho el primero, tenéis que jugar a esta segunda parte. No sé, no sé. A mí me está preocupando esa distancia en el tiempo de una parte y de otra. Cuando lancen la tercera parte que será 2030. ¡Wow! Es una locura. Y la gente que está esperando a que saquen todo el videojuego completo. Será 2035. ¡Hostia! Aún así, bueno, os lo recomiendo porque sin duda es un juegazo y para mí está por encima, tanto técnicamente como gráficamente, está muy por encima de ese Final Fantasy XVI. Muy a mi pesar, se ve mucho mejor este videojuego. Así que, recomendado. También tenemos fecha de Spider-Man 2. El 20 de octubre. 20 de octubre, Spider-Man 2. Esperemos que no se retrase. Ya sabéis que tienen que cambiar las físicas del agua, algunos efectos, el fuego... Bueno, ya veremos si esta fecha es la definitiva y si no hay ningún tipo de retraso. Pero, ojo, la edición coleccionista cuesta 250 eurazos. Barato, ¿eh? Joder. Y este es el juego que no... Es el juego que no os recomiendo. Y sale este año. Madre mía. Si ya teníamos suficiente con The Lost of the Ring Gollum, que ha sido un desastre. Ahora tenemos The Lost of the Ring Retum Tumoria. Bueno, pues como veis en pantalla, es una mierda. Es una mierda, pero bueno, enorme. En este caso, en vez de controlar a Gollum, vamos a controlar a Gilly. Sí, el Gilly de las películas, pero... Madre mía. ¿Cómo pueden hacer videojuegos tan malos? Es que parece que es un videojuego de la Playstation 3. Gráficamente es. Pero, pero da miedo. Da miedo. Pues nada, chicos. Hijos del mal. Nos veremos en un siguiente vídeo. Y esto es todo lo que recomiendo del evento de anoche. Juegos muy buenos, pero también hay juegos muy malos. Hijos del mal. A cuidarse. Chao.